Hola familia bonita, soy su amiga Ofelia de Variedades Hymns. Ahora les traigo un rico pescado frito totalmente a mi estilo y de una manera super express. Ya tenemos una receta al estilo pueblo, pero de los dos quedan super delicioso amigos. Y bueno, manos a la obra. Aquí ya tengo mis mojarras ya limpias chicos para no hacerles muy largo el video. Y este es mi secreto para que tengas unas mojarras fritas super express. Ya aquí previamente agregué ajo, cebolla, pimienta, clavo y sal. Y mezclé todos estos ingredientes. En serio que este sazonador de pescado casero queda super delicioso amigos. Así es que los invito a que lo preparen de esta manera. De esta manera no necesitas otros condimentos innecesarios. Con esto queda super yummy. Y cheque mi pescado ya está super limpio. Le hacemos unos cortes. Repetimos el mismo paso de este lado. Sale amigos, miren. Chequen aquí agregamos los condimentos. Para que quede super rico. Y para los que dicen chicos que hablo muy feo. Que no soporta mi voz. Y que quieren que hagan por ustedes amigos. No puedo hacer nada. Se imagina mi historia. Fui nacida en Veracruz. Y fui criada en la CDMX. Y obvio que tengo diferentes acentos. Y ya tengo 20 años en la USA. Obvio que ya no es el mismo acento de original. Y para acabarlo tengo amigas de diferentes países. Tengo amigas de Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana. ¿Qué más? Puerto Rico. De diferentes países chicos. Así es que lo siento mucho por ustedes si no les gusta mi voz. Pero pueden ponerla en versión mudo. Quitarle el audio y solo ver el puro video. Si bueno, si gustan estar aquí, ¿verdad? En este canal. Y si no, pues videos de comida hay muchos. Oh, y para acabar. Hablo zapoteco, español. Me defiendo con inglés. ¿Y qué más les puedo decir amigos? En serio que soy un genio. Así es que piensen antes de escribir o decirme algo. ¿Se imaginan? Tres idiomas. Son pocos los malos comentarios, pero en serio que esos pocos sí caen un poco mal. Aunque ni les tomo en cuenta, pero sí, sí me aparecen y de casualidad los leo. Y así haremos con todos los pescados hasta terminar. Y bueno chicos, aquí ya terminé. Lo dejamos aquí marinando 10 minutos. Si hace calor a donde vives, es preferible que lo metas al refri. Pero si hace frío, está bien. Oh, espérense, esta cosa no termina. Me dicen que tengo voz de Marisol Pink, voz de Jauja Cocina, voz de Mickey Mouse, voz de Doña Chávez, la mamá de Gomita. Y de Pilón. Y de Pilón, de Nano, Nano, Cocinando con Nano, creo que se llama. Ya decíranse de una buena vez, hombre. Ya ni les hago caso, ¿eh? Ya cada comentario que me ponen así, me da risa. Y obvio que cuando me dejan comentarios más fuertes, me tengo que defender. Soy ser humano. Todavía de que les comparto mis recetas, mis secretos, mis tips, me atacan. En lugar de que digan, Ofelia, muchas gracias. En serio, qué mal agradecidos son la mayoría de ustedes, ¿eh? Pero me encanta que me den views, chicos. Así, vamos para arriba. Y aquí ya tengo mi sartén con aceite. Le voy a prender. Le voy a poner fuego medio en lo que se caliente. Pero ya después le estaré bajando de fuego para que no se arrebate mi pescado. A mí me encanta freír mis pescados en este tipo de sartén, chicos. Pero como me encanta freírlo en este tipo de sartén, para que no se me pegue, estaré dorando una tortilla. En serio que con este tipo de sartén le da otro sabor, chicos. ¿Ustedes ya se han dado cuenta o no? Chequen ese dato, ¿sale? Y ahorita regresamos cuando esté muy doradita la tortilla. Listo, chicos. Va una. Lo bañamos de aceite. Y recuerdenle bajarle en la flama, ¿eh? Para que no se arrebate. Ahora sí le damos vuelta. Con mucho cuidado. Y así fue como nos quedó nuestra rica mojarra frita con sus ensaladas. Un arrocito, chequen. No salió nada batido mi arrocito. Salió perfecto. Que por cierto, la receta ya la tenemos disponible. Más una rica salsa de molcajete. Miren. Al estilo rancho. Y un rico guacamole. Chequen la texturita. Miren. ¿A poco no se antoja un taquito de guacamole? Nuestro oro verde. Y bueno, amigos. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Super yummy. Bye. Bye.